Hola, ¿te acuerdas cómo se llamaba la app que me recomendaste el otro día? Maxi Crédito, pero ahora tienes que buscarla como Maxi Clinero. ¿Por qué cambió de nombre? Tuvo una nueva actualización, ahora es más fácil la aplicación. Tiene mejores préstamos, así como mayores plazos de pago. Es genial. Todo suena muy bien. La descargaré de una vez.